Hola a todos, bienvenidos al canal. En esta ocasión quiero hablarte de este token NEM, su símbolo ZEN, o esta es la blockchain y este es su token. No te voy a hablar mucho de la moneda, sino que quiero hablarte de tres noticias que seguramente van a hacer subir de precio a este token para que aproveches la oportunidad. Son tres noticias fundamentales. Hoy estamos 21 de noviembre de 2020, así que tienes que comprar NEM antes del 15 de diciembre para que aproveches esta posible subida de precio. Pero antes tengo que decirte lo siguiente. Tengo que decirte que no soy un asesor financiero, no doy consejos de inversión, este es mi propio análisis, mi propia opinión. Así que te recomiendo que realices tu propia investigación y tomes tu decisión de invertir o no en esta ocasión en el token NEM. Ahora sí, continúo con la información. Pues acá en CoinMarketCat puedes encontrar a NEM en el ranking número 22. Su precio actual está por 13 centavos de dólar y 693 satoshis de Bitcoin. Esta es su capitalización de mercado, un billón de dólares del suministro total que son 8 billones. Todas están ya como circulantes. Su precio máximo alcanzado ha sido de 2.09 por 2018. Esta moneda fue lanzada en 2015, o sea, ya tiene prácticamente 5 años. Y NEM significa New Economy Movement, la nueva economía en movimiento, algo así. Su cadena de bloques se llama NEM, representada por NIS 1. Y es una blockchain parecida a Bitcoin. Y tiene algunas diferencias por ahí, pero esto no es lo que quiero que veas, sino las 3 noticias fundamentales que posiblemente lo harán subir de precio en breve. Para ver estas noticias fundamentales nos vamos a CoinMarketCal. Aquí te da un calendario con todas las fechas importantes de las criptos, por si no la conoces. Te voy a sacar la parte donde dice Coins. Escribes el nombre del token que está buscando aquí a NEM. Haces un clic por acá. Luego a la lupa y nos van a aparecer las noticias de las cuales te estoy comentando. Y quiero mostrarte por acá. Y la primera noticia es que se va a lanzar Symbol. Y si te preguntas, se le conoce también como Catapulta. Y si te estás preguntando qué es Symbol, nos vamos acá nuevamente a lo que es el CoinMarketCap. Acá en CoinMarketCap haces clic en el sitio web y nos va a enviar el sitio web oficial de NEM para que puedas conocer lo que es Symbol. Acá se habla de Symbol, haces clic acá, llevas a página. Symbol es una plataforma, será una nueva blockchain de NEM. Porque este token va a tener una migración de NEM. Vamos a pasar a Symbol. Symbol va a ser presentado por Symbol. Así que es un nuevo nombre que va a recibir el token. Y esto nos puede hacer ganar dinero. Porque por cada NEM que tengas te darán un nuevo token que se llama Symbol. Para eso acá te explica cómo tienes que hacerlo. Y en la plataforma nueva Symbol, que será lanzada, como ven por acá, el 30 de noviembre, ya en una semana aproximadamente. Ingresas ahí. Te vas a donde dice Optin. Y pasas tu SEM a esta plataforma nueva Symbol. Y por cada uno que tengas te darán un nuevo token de Symbol. Esa es la primera noticia. Rápidamente vamos a la segunda noticia que va para el 7 de diciembre. NEM se va a unir a StakeHound. StakeHound para que pueda ser utilizado en el mundo de EFI, en Ethereum, lo que es el token NEM. La noticia la tengo por acá. NEM se une a StakeHound. Se asocian para proporcionar lo que es una participación líquida. Y esta plataforma StakeHound tiene participación de capital y está dentro del mundo de EFI. Así que esto va a permitir desbloquear a NEM para que pueda entrar en Ethereum a través de un token ERC-20. Y pueda tener ventajas dentro del mundo de EFI. Así ves, acá es un nuevo horizonte. Tú sabes que en un EFI puede tener préstamos por tus tokens, ganancias, recompensas, créditos y muchas otras cosas. Así que esto es bastante importante y puede hacer subir el precio de lo que es NEM. Y la tercera noticia rápidamente que tengo por acá. Bueno, el 15 se lanza SIM y el 17 se lanza la MyNet, la red principal para este nuevo token de SIM. Y el 17 sucederá de diciembre, lo que yo te decía. Por cada CEN que tú tengas, te darán un SIM. Así que vas a duplicar token. No sabemos hasta qué precio puede llegar SIM. Pero seguramente esto hará subir su precio. Y rápidamente te voy a mostrar el gráfico acá dentro de Binance. Acá estamos en el precio actual. Más o menos 13 centavos de dólar. Lo que es igual a... Voy a subir por acá. ¿Dónde está? Sí, por acá más o menos. 701 Satoshis. Y las líneas anaranjadas que he marcado por acá son las resistencias anteriores que tiene. Y serían los precios a los cuales puedes llegar una vez que se den las noticias que te comento. 866 Satoshis, 1,088 y 1,225. Ahí depende de ti cuánto quieras invertir. Puede duplicar el precio o triplicarlo incluso. Eso va a depender de muchas cosas, entre otras. Del precio Bitcoin. Ahorita está muy alcista Bitcoin. Si continúa subiendo demasiado, pues posiblemente no se dé lo que te estoy mencionando por acá. Porque va a limitar el precio o el crecimiento de SIM. Pero si no es así, seguramente tendremos ganancias. Así que esa es la información que tenía para todos ustedes. Y si quieres comprar SIM, si no los tienes y quieres ayudarme, acá abajo te voy a dejar mi enlace de Binance. Para que a través de mi enlace lo puedas comprar. Y así me ayudas, también ayúdame dándole un like a este video, compartiendo. Y acuérdate de suscribirte si te gustan los temas de criptomonedas. Y por acá arriba te voy a dejar un videíto de XRP. De una situación similar, de un swap que se va a dar el 17 de diciembre. Así que eso es todo chicos. Tengan éxito en todas sus inversiones con las criptomonedas.